Nuevo Testamento Mateo, Marco, Lucas y Juan Muy bien Sí, ahí está su premio Muy bien, muy bien Esperanza Va la segunda pregunta Hermanos jóvenes, escuchen ¿Cuántos saben de la Biblia? La segunda pregunta ¿Cuáles son los libros poéticos? El que sabe la respuesta bien El que no sabe su castigo Es uno, uno de los libros Ya, sigue, sigue diciendo A ver, escuchen Escuchen la pregunta ¿Cuáles son los libros poéticos? Ya, muy bien Sigue Muy bien Sigue, sigue, sigue Proverbios Muy bien Muy bien Lo dijo Aunque con ayudadita Pero lo dijo La intención vale, ¿sí? Muy bien A su lugar, por favor Y más atrasito Más atrás Más atrás Más atrás Hay más preguntas Más preguntas A ver, la tercera pregunta Va, escuchen muy bien Libros de la Biblia Que comienzan con la Biblia Que comienzan con la letra Algo facilito Algo facilito Con la letra C No, 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 no No, ves, ese es el problema Que están cerca a mí Todos más atrás Hermano, Hermano Libros de la Biblia Libros de la Biblia Que comienzan con la letra C Corintios Ya, C Uno más Uno más Con C Con C Uno más Uno más Crónica 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 Ya, dale su premio Ya Dale su premio Ya, para atrás Para atrás Crónica